Yo sé que yo estoy obsesionado con el sol, pero es que miren esto Miren eso, está demasiado lindo, ¡es demasiado lindo! Alguien... alto Alguien me preguntó que por qué hago videos todos los días Y es porque no sé qué va a pasar si hago videos todos los días No sé todavía Y además hay alguien que me dijo, la constancia vence el talento No se trata de talento, sino que se trata de esforzarte No se trata de nada, si tienes dinero, si no tienes dinero No se trata si no tienes oportunidades Se trata de que tienes que esforzarte y vale madre todo lo demás Si te esforzas, algo va a pasar ¿Y cuándo va a pasar? No sabemos Y como yo no sé cuándo algo bueno va a pasar Entonces no puedo parar, no puedo parar de hacer daily vlogs Todos somos creados iguales Todos, todos, todos tenemos la misma capacidad Todos tenemos las mismas oportunidades Todos somos creados iguales Todos somos iguales, aunque no queramos Pero hay unas personas que trabajan más Hoy es sábado y hay muy poca gente que trabaja los sábados Hay menos gente que trabaja los viernes en la noche Y hay menos todavía gente que trabaja los domingos Pero toda esa gente que trabaja más que los demás Tiene más éxito que todas las demás personas Si nosotros trabajamos más, si nosotros nos esforzamos más Aunque ganemos, tenemos que seguir trabajando y trabajando y trabajando ¿Yo qué voy a ganar con esto? ¿Yo qué voy a ganar con todo hacer este esfuerzo? Todos nosotros nos preguntamos qué, cuál es el propósito de hacer estas cosas Y el propósito es que algún día vamos a alcanzar lo que realmente queremos En el mundo el dinero es súper importante Es de las cosas más importantes que existen Porque es un medio para obtener cosas Si el dinero es tan importante ¿Qué pasaría si alguien les dijera Que si ustedes trabajan 365 días sin parar Ni siquiera para pensar, no hay descanso Si ustedes no tuvieran descanso por 365 días Y después de esos 365 días Ustedes pueden descansar todo lo que quieran Y pueden tener todos los lujos que ustedes quieran por toda su vida ¿Lo harían? Claro que lo harían Y ese tipo de pensamiento es lo que tiene que estar inundando nuestra cabeza O sea, no puede estar pensamiento de como No, mejor mañana Ese tipo de pensamiento es lo que nos mantiene aquí todavía Haciendo cosas que no queremos Trabajando en lugares que no queremos Y haciendo cosas que a veces detestamos Entonces yo hago videos todos los días Porque no sé qué va a pasar Algún día es posible que pase Tal vez dentro de 10 años es posible que pase Yo he visto como mis bandas favoritas Han tenido éxito hasta como 20 o 30 años Después de estar tocando casi todos los años Sacando discos y todo Solo así es como ellos van a tener éxito Porque nunca dejaron de esforzarse Y hoy es sábado Y por eso es que el video está temprano Porque... ¿Y los picantes? Subi amor ¿Dónde está? Porque mis sueños Aparte de tener familia Aparte de que este canal crezca Es mi banda Y espero que algún día Mi banda tenga un súper éxito Pero esos son mis sueños Y los tuyos Ya la camisa es una cosa Pero la práctica En serio El domingo es día de la madre Pero debemos leer unas 4 horas Y yo soy el primero que pongo el pecho Si ¿Vaya? Ya dijo ese maje que son 4 horas Pero no lo grabaste ¿Lo grabaste? Si ¿Vale?